Nos encontramos en el sector Los Frailes de Caimito Bajo de San Juan, 304, para llevar a cabo una vista ocular para escuchar el reclamo de esta comunidad sobre telecomunicaciones, que incluye telefonía, cable TV e internet, que hoy día nos cuentan con este servicio y estamos junto a la presidenta de la Universidad de Telecomunicaciones para buscar servicios al mismo y esperamos que con pleno tiempo no muy lejano tengamos este asunto solucionado para el beneficio de toda esta comunidad.